Fans of Fortune, en el segundo día de estreno del drama, ya ha obtenido 8.000 puntos en I.K.I.G. en popularidad. La popularidad de la estación de I.K.I.G. superó los 8.000. El camino para explorar los sueños es afortunado de estar acompañado por todos. Independientemente del pasado, tú y yo somos todos personas de sueños. San Mio-ji y su participación en el primer episodio del drama Fans of Fortune. Comentarios. Los 10 minutos del cameo de San Mio-ji son demasiado asombrosos y la sensación de quebrantamiento de su hermana es demasiado fuerte. El diseño de personajes también es muy bueno. Es más novedoso. Así que recojamos más dramas de este tipo en el futuro. San Mio-ji confundió completamente este tipo de papel inteligente. Una pequeña besia espiritual y su personalidad todavía era tan linda e ignorante cuando se convirtió en adulta. Fans of Fortune, capítulo 1. Cuando los viejos conocidos se encontraron por primera vez, Zhao Yun-su, Hong Min-hao y Wen-xiao Shen-lu-lin, entre ellos estaba el tirón límite y después de abrazarse en sus brazos, la atmósfera se calentó instantáneamente. El sitio digital Bendito el Drama de Fu Duo Duo en Weibo ha escrito acerca del grupo principal del drama. Ha pasado mucho tiempo desde que vi un drama grupal tan favorito. Cada vez que aparece el equipo, el alma de este retrato grupal arde. Todos tienen una división obvia del trabajo y la responsabilidad en el equipo. Zhao Yun-su, como consultor de acción, además del valor de fuerza más fuerte, es liderar el equipo para avanzar a cazar demonios. Cuando hay bestias demoníacas que Zhao Yun-su no conoce, todos no están acostumbrados. Quejándose uno tras otro, el ambiente no es demasiado amoroso. Wen-xiao es responsable del conocimiento, una erudita adecuada, y debo decir que la compatibilidad de Shen-nu-lin es simplemente de 100 puntos. Parece débil y callada, y si no estás de acuerdo con una palabra, es un sas. Suo Yin-shen, como líder de la división de caza de demonios. Es serio y lindo. Una frase que cumpliré 24 años el próximo mes, se deslumbrará directamente. Fei Shi-yin, la belleza de rostro frío, está llegando, hermosa y atrevida, y un arco y unas flechas mágicos golpearon directamente a mi corazón. Aunque Bai Yu es tímido o es capaz, a una edad temprana ya se ha convertido en el director médico del equipo, y el hermano menor, confiable. Cuando están juntos son los más amigables. La característica más importante de los dramas grupales es que la línea de todos, todos son los protagonistas de carne y hueso. Con sus propias historias y arcos, se encuentran entre sí, confían el uno al otro, dan a luz, a vínculos, y son miembros de la familia de compañeros de payasadas. Es un grupo de ellos quienes quieren formar una familia llamada Divina Casa de Demonios. También se convirtieron en el origen y el regreso de este grupo de personas. En el cuarto episodio de Fence of Virtuums, Ho Bin Hao es tendencia en redes por sus gestos nuevos, a lanzar hechizos en el drama Fence of Virtuums. La escena en la cual Shen Nuling está en los brazos de Chen Xiao fue muy interesante. Chen Chen Xiao menospreció a los que están alrededor y apareció Mei Mei y la agarró del brazo. Chen Xiao, interesando en charlar dos veces, después de ser liberada cayó en un soy... Chen Shigin Chen Xiao agarró desapresuradamente por la cintura. Funció el seño ligeramente. Nunca he visto un asesino tan ridículo como tú. Detrás de escenas de Fence of Virtuums, el gran demonio que está empeñado en la muerte, Ho Bin Hao, no tiene miedo. Hacia que un día conoce a Wen Xiao, Shen Nuling, una diosa que puede bloquear a todos, con un puñado de Lin Xiao y un cuchillo, y se maneja fácilmente en minutos. Chen Yeru Chen Xiao bailando para el drama Fence of Virtuums. Aquí están los detalles de aprender el baile de los pequeños virtuos, por primera vez. Su Yin Shen, Chen Yeru, un estudiante de la clase A, creció rápidamente bajo la guía de su mentor, Fei Xiyin, Chong Xiao, incluso la iniciativa de enseñar a Bai Yu, Lester Ying Lei, es de baile. El drama Splendid Tranquility alcanzó los 28.000 puntos de popularidad en Tenshen. ¡Felicitaciones! Sang Wanyi Renmin, el primer beso en el drama Splendid Tranquility. Es oficial, el drama Eternal Night Galaxy, protagonizado por Esther Yui Dinyuxi, se estrenará el 1 de noviembre. Esta es la historia de la traviesa chica Lin Mia Miau, que entra accidentalmente al sistema de misiones de la novela Monster Haunting, y se convierte en un villano personaje secundario. Para volver al mundo real, debe completar la tarea del sistema, conquistar el misterioso y retorcido joven Mu Shen Dinyuxi. En el camino se unen a Mu Goyao, un miembro de una familia de cazadores de monstruos, y Liu Fujii, un cazador de monstruos. Juntos luchan contra monstruos y suben de nivel. A medida que avanzan las misiones, resuelven gradualmente la animosidad entre humanos y monstruos, y reescriben el final predestinado y salvan al mundo. Dramas en filmación Sao Luzhi ha comenzado la filmación de su nuevo drama, Lovers. Esta es la historia que se desarrolla en vísperas de la graduación de la escuela Ruanyu. Sao Luzhi conoció a Ten Yi debido a su tutoría a tiempo parcial. Está ansiosa por echar raíces en la gran ciudad. Debido a que Ruanyu sufrió repentinamente un cambio familiar, la relación entre los dos llegó a un final abrupto.